No fui yo, quien abuso de la confianza y engaño, quien vendió el corazón por el placer, porque lloraste, eso fue lo que quisiste, doloras, pero con la frente en alto partiré, porque yo te supe amar y te expliqué, cuando se ama de verdad no se lastima, ya no habrá segunda parte, estás fuera de mi vida, y ojalá que llores tanto, a ahogarte en tu herida. Me espera algo mejor, sin ti lo tengo claro, me vuelve el corazón para quien lo merezca, espero en tu conciencia te deje tranquilo, perdón si tu perdón no cabe en mi maleta, me espera algo mejor lejos de tu egoísmo, haré de corazón borrón y cuenta nueva, si un día te hago falta busca en tu memoria, y pregúntate si el acostumbre dio la pena. No fui yo, quien rompió el pacto de sinceridad, las caricias que te dio se borrarán, pero nunca la traiciona el sentimiento. Ya no habrá segunda parte, estás fuera de mi vida, y ojalá que llores tanto, hasta ahogarte en tu herida. Me espera algo mejor, sin ti lo tengo claro, me vuelve el corazón para quien lo merezca, espero en tu conciencia te deje tranquilo, perdón si tu perdón no cabe en mi maleta, me espera algo mejor lejos de tu egoísmo, haré de corazón borrón y cuenta nueva, si un día te hago falta busca en tu memoria, y pregúntate si el acostumbre dio la pena, la pena. oye mi amor, llegó tu morena, pero con... sin fronteras. dímelo José Mías mi hermano, mamá, 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 mamá suscríbete maquzupe Me espera algo mejor, sin ti lo tengo claro, me vuelve la paz mas el corazón para quien lo merezca, espero y tu conciencia te deje tranquilo, perdón si tu perdón no cabe en mi maleta, me espera algo mejor, le coste tu egoísmo, haré de corazón borrón y cuenta nueva, un día te hago falta, busca en tu memoria y pregúntate si el acosón valió la pena. Sin fronteras Oye mi amor, que el acosón valió la pena, tranquila morena, que lo tuyo llega y te espera algo mejor, y guardo mi corazón, para dárselo a quien lo merezca. Oye, mira, y es María del Pilar, con la morena, que está solo.